qué tranza banda bienvenidos a un nuevo vídeo y pues como ya pudieron ver en el título del vídeo bueno vamos a acomodar aquí el cotorreo para podernos ir al baratillo banda esta semana va a ser vídeos del nuevo proyecto de la moto banda no se me desesperen en lo que sale el bora ya esta semana va a salir también para poderle ya dar con todo a ese bora y esta semana si Dios quiere también ya va a salir el tóxico del taller banda entonces bueno nunca me desesperen les voy a dar dos videitos de esta moto y bueno pues vamos a comprar ahorita unos accesorios vamos a ir con el Lilitan este y se va a hacer un cambio radical estos vídeos este va a ser un cambio muy muy cabrón entonces bueno vamos a darle manda así comenzamos y espero que me apoyen con este proyecto banda porque verdad se va a poner bastante bastante interesante y pues para todos los que les gustan los motos tienen este tipo de motos pues para que se den unas ideas entonces vámonos para allá banda y bueno banda pues venimos al baratillo de las motos como le digo aquí venimos con el Lilitan ya ni tan Lilitan era ya está grande y que creen banda pues acabamos de encontrar unos espejos estos espejos los acabamos de comprar nos costaron cuánto bro 450 ahí está miren y este ahí está banda traen sus adaptadores y todo chéquense vienen con sus adaptadores y quedarían de esta manera ayúdenme a grabar Lilitan agarra las cifras para grabar para enseñárselos cómo quedarían y ya cuando quieras tú poner el espejo pues ya lo pones así ve nada más la diferencia ahorita les voy a mostrar del otro lado cómo se ven pero serían como unos aleones estos espejos banda la neta es que están perrísimos porque se los vamos a llegar a instalar y vean nada más la mames están bien perros banda la neta entonces ahorita vamos a ver qué otra chicharita le compramos y pues a ver cómo la vamos a botezar también a esta bebecita chéquense banda voy a hablar recio porque aquí hay música pero vamos a comprar estos estos posapies traseros negros vamos a comprar este que es para con un slider para la parte delantera de las llantas o sea donde van los tornillos quería comprar este pero no le quedó banda este pues la neta está bien perro para que se fuera agarrando a Lilitan o pues el que va atrás pero no le quedó vamos a comprar estas manijas también banda chéquense ese pulsar son abatibles son extensiones banda nada más que el color es el que no me no me agrada mucho porque ya no va a ser roja banda esto también chéquense es también es para los puños los cubre puños también pero los pedí en negro banda como les dije vamos a cambiar el color y va a ser un color bastante bastante perrón entonces serían como estas miren aquí están aquí está plata doradas negras azules también está para las duques recuerden que estamos en el baratillo de las motos otra les voy a decir la calle de más o menos por donde estamos es del lado derecho casi llegando a la esquina ahorita les voy a decir en cuál esquina banda nada más que déjenme ver pero chéquense toda la marca que tienen es un verguero de accesorios no me va a alcanzar la tarjeta de crédito para comprar todo esto la base pues obviamente ya la tenemos entonces bueno vamos a buscar más cositas banda pero por lo pronto nos vamos a llevar estos nos vamos a llevar estos y nos vamos a llevar los negros banda y ahorita vamos a ver si este pasa la clonada para poder pues comprar las manijas porque pues ustedes no saben pero ayer fui a llevar un anticipo de unos materiales para mi casa y se me cayó el dinero valió madre entonces ahorita andamos un poquito cortos de efectivo pero bueno vamos a ver si podemos pagar con tarjeta entonces ahorita continuamos banda pues si pasó la si pasó la clonada este nos vamos a llevar también las manijas negras de una vez y no tienes algún número de teléfono we para que la banda te llame te busquen o ahí tu dirección nos ubicamos en la avenida juan paulo segundo 29 55 es cerquita de la glorieta del obrero juan paulo segundo ok cual el número es 33 13 48 45 59 ahí está ahí está banda buen trato buenos precios de verdad buen trato porque la neta yo nomás venía a preguntar nomás venía a preguntar por los espejos que vi we así en un video y ya me llevé todo el kit entonces bueno vamos a ya aprendió y ahí está la clonadita y los cubre manijas y este graba un poquito y bueno ahorita para seguir explicando entonces bueno ahí les dejé ya el número de este compa banda la neta es que si tienen buena merca está a buenos precios sinceramente está a buenos precios no es por nada es la primera vez que yo visité este negocio y pues ya llevamos aquí todo el kit banda todo esto yo creo que se lo vamos a instalar en otro video banda para que pues sea con tiempo y con calma para poder seguir este pues grabando ahorita sale y bueno banda pues el vilito nos va a hacer el paro a grabar tontito agarra con una mano y con otra agarra tontito pues para que vayan más o menos graba los puestecitos lo que ven este aquí hay un montón de cosas para comprar y la neta banda a mí me dijiste lo oscuro que yo venía nada más a ver a ver los espejos banda pero o sea fue tan sorprendente desde que nos vieron wey arrímate carnal que quieres ver y nos dejaron verlo probarlo o sea se lo pusimos sobrepuesto y todo y nos atendieron muy bien banda la neta es que si pues quien quiera comprar accesorios ahí está el compa pues ya vieron que pues todo en orden y pues al final nos hicieron un descuentito entonces eso habla de que pues amas tu negocio lo que haces lo que pues ahora sí que lo que vendes banda y eso pues la neta nos venimos con buen sabor de hueca ahí se lo recomienda compita y bueno vamos a ver que más podemos encontrar aquí el baratillo de las motos hechos hasta tenis venden verdad o sea hasta tenis venden banda aquí venden de todo en Tokio venden de Tokio entonces por ahí vamos a ver que más venden para las llaves que no soy muy fan de colgarle aquí como la verdad tenemos el de chatal custom y el de encarril el de encarril el de encarril mira ven en el dieta de jessi y en la mona lisa ya lo tenemos lo tenemos en el chala 124 acuérate también en el mazda de Toretto 12 mil o 120 mil no vive esos cositas aquí hay más motos acá al lado no son motos son bicis no pues ya no lo que ocupemos los accesorios así ya le encargué más cosas allí al computador las mochilas también botanas para las mujeres mamá para tu mamá la que está hablando de la chiquita chida será que le gusta cuánto vale está la de la moneta y vean este es el sueño dorado de dylan una kawasaki esta es 600 de 600 cuánto está cuánto vale 120 a 125 hasta perra banda y bueno manda pues terminamos comprando la bolsa de dylan entonces terminamos comprando la bolsa para la tóxica a ver si le gusta si no pues ya nos dijo la muchacha que no la cambiaba y este bueno pues el baratillo sigue todavía para acá y ahorita le vamos a dar nosotros para allá dos cuadras de hecho nosotros tendríamos que salir por esta calle pero bueno vamos a darle la vuelta para que ustedes vean un poquito más pues de todo lo que venden aquí llantas este también venden cosas para bicicletas todo lo que viene siendo como para motores aquí lo pueden encontrar banda obviamente hace mucho tiempo yo subí un vídeo de motos cuando andaba buscando una 07 y pues no falta el comentario ya saben muchas de las partes son nuevas muchas son partes pues que pues que pues que a veces chocan uno y desarman las motos o de seguro no sé equis entonces bueno vamos a seguirle dando y pues grabar a los tagueto agarralo para la camisa aquí ya habíamos venido hace mucho Esas cosas para moto Yo ya tengo una base para la moto Yo ya tengo una base para la moto Tengo una cerrón Pero No lo veo No estoy grabando No lo grabé Porque no la se mueve No te pago No te pago Se tiran de pintura En vez de ser localizados O por irme los mejores que me pago Son promociones para el de corte de el sol Tengo desde 450 hasta 1000 ¿Cómo la esquina? ¿Está bien? En 8 que 20 En 10 Díganle abajo En 150 ¿Esto no lo grabó, Dapa? No lo grabó ¿También venden? También venden Pues todos los que son Pues alimentares de colisión ¿Qué puede decir? ¿Torpes? 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 Es como el mío No se le quita ¿Torpes? ¿Torpes? ¿Cuánto vale este? De 1190 Está 1350 Cargas de promociones ¿Torpes? Gracias Creo que es el mismo Que este ¿Ves? Nada más que Yo ya no le tengo La mandíbula Porque se me cayó Se va a dar que se viene Un poquito más gruesa La parte de abajo Tiene con certificación Oropea Y con certificación Todo Claro Pero si se me cae Es que a suerte Me cayó Y se le cayó La mandíbula Ya no se la pude pegar ¿Vamos a la canada? ¿Te acuerdas? ¿Vilitan cuando antes? ¿Comprábamos un chingo de juguetes? Ajá Un chingo de carrito Que era un chingo de mamá ¡Ey! ¡Ey! Yo no iba a asombrar Y fue para Techuga Y ¿Qué? Pero es que antes Estaban unos que eran los cuatro Sí, pues allá Es que eran el baratillo Pero no se pasa Porque esto Esa 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 Ah, mira esta Esa 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 Está chida Esa Esas 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 Las En Además Algo Esa Esa Bueno Esa Es la caguas aquí está bien mira acá anda ¿quién? ah la hermana de Delida ¿qué pedos? ¿le volvió por los zapatos? ¿que pedos? ¿le volvió por los zapatos? ¿cáles? le volvió por los zapatos ¿cáles? ¿compras unos zapatos? ¿cáles? ¿cáles? ahorita bueno los de la tiburón ¿cáles? ¿cáles? y bueno ya le compramos sus calcas a Leland de tiburón o qué es, bueno grábale hijo, ya para despedir el video entonces vamos a terminar banda en la calle de ahí lo que se llama esta calle federalismo, ¿qué se llama? está muy linda para el carro, ¿no? aquí les dejo escrito ¿cómo se llama la calle? porque no entran a la calle chequense, o sea les digo que es un mundo llantas, aceite un montón de llantas ah, este compa yo lo conozco vamos a ver las motos, mira mira, la 3.90 es la ninja está poderlísima a ver, hay que bajarnos chido no, y chequense banda ya para cerrar el video pues vean nada más tenemos 3 bestias en diferentes colores Z900 es lo que veníamos ahorita hablando el bananito y yo que pues yo quiero la Z1000 pero pues esta es la 900 o sea, esta moto ya vete a la verga chéquense ahorita le voy a decir a mi compa que si le da un prendidón nomás está ahorita pues mostrando una 09 pero vean yo prefiero esta que la 09 mil veces banda mil veces y yo soy amante de Yamaha banda soy amante de la MT 0709 pero esta madre no tiene no no tiene comparación banda desde desde el desde el tanque banda ay wey aquí no que po chéquense son 2019 creo ambas y creo que es 2017 una ahorita les voy a decir pero vean nada más vean chéquense la pintura de esta banda y el bananito aquí está encantado les digo que pues es su marca favorita de ellos este vean no mames no son otro pedo vean las pinches llantotas banda ese 09 ese 09 vean nada más no mames está perrísima a mi me me gustó esta me encantó esta negra y me encantó esta verdecito como pistache pero trae así metalizada la pintura está bien cabrona oigan ahí viene una 09 ahorita les voy a decir que prendan esta para que van el sonido chéquense el pistón salió del grupo jajajaja no pregúntame a mi yo ya reparé un motor wey hermano wey todas traen todas traen full system oh ya viene oye hermano puedes prender una cagua para que la gente vea la diferencia entre la yamaha y esta les digo que dos pistones salieron no no digo si si le haces si le haces tranquilón pues no creo que tampoco o sea si se madre pero no creo que tanto verdad la válvula yo soy amante de las 0709 pero las caguas son las caguas la neta eso es diferente el motor si wey es que tú tuviste la culpa ya le botaste las semillas oiga nomás la diferencia la diferencia de una a otra ¿estás de para acá hijo? oye nomás a la verga suena bien duro esa madre no suena durísimo esa mamá ahí nomás así es como o MT-09 así es como se deja pues abajo un poquito para que veas si son motos wey de veras obviamente aquellas son hermosas es lo que les digo banda aquellas motos son hermosisísimas pero esta madre es otro boleto banda es otro boleto entonces bueno vamos a terminar ya el chequense esa es una BME esa es una BME también esa suena va a chequear la BME ¿y Yamaha no? ah no esa es Yamaha esa es 10 esa es 10 banda yo le grabé hijo ya te pasa está bueno banda vamos a terminar aquí el videito y bueno pues esperen el siguiente como le vamos a a modificar pues todos los accesorios que compramos va y banda llegamos no me había fijado nada de gasolina nada y pues ya traemos 18 kilómetros los recorridos entonces el primer servicio es antes del mes o de los 750 kilómetros pero pues ya la cita la tenemos para el mes que viene ya en la segunda semana entonces ya no hay no hay tanto pedo entonces bueno ahora sí vamos a despedir el video banda espero les haya gustado espero les de agrado y esperen y como les decía pues una pequeña aventura más banda una aventurita en moto en moto se vive de diferentes trae unos pues diferentes posiciones de uno de otra manera a lo mejor pues los carros o sea el agente el tráfico todo eso es un poco diferente entonces vamos a vivir esta experiencia y como les decía pues si les gustaría que yo ocupara pues una camarita como para grabar o pues poner aquí pues una base aquí en el casco pues para para grabar ¿verdad? entonces bueno vámonos vamos a agarrar esta belleza porque andamos sin placas y este pues hasta que no lleguen como me tocó un cambio de de lo del cambio de viernes y eso pues las placas no me las vieron banda entonces la neta es que relativamente donde tengo guardada la moto pues está cerca el baratillo de la moto entonces pues dije me la voy a aventar así a ver si no pasa nada ¿verdad? pero bueno ahí estamos banda cuídense y nos vemos en la próxima y también bien bien chau